¡Suscríbete! ¡Ladrones! 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 ¡Maldita gentuza! ¡Son ladrones! ¡Ladrones! 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 ¡¿Qué has robado?! ¡Claro que sí! ¡Bueno, dilo ya! ¡¿Qué has robado?! ¡No hemos hecho nada! ¡¿Qué has robado?! ¡Dímelo! ¡No! ¡No hemos robado nada! ¡Anda! ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No soy un ladrón! ¡¿Qué has robado?! ¡Dímelo! ¡No hemos robado nada! ¡Ladrones! 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 Primer ejercicio para el endurecimiento del cuerpo. La abuela nos pega cada mañana. Con un trapo húmedo y luego nos tira de las orejas. El cartero, el tabernero y otros nos dan bofetadas y patadas. No sabemos por qué. Hemos decidido endurecer nuestro cuerpo para poder aguantar el dolor sin llorar. ¡Bastardo! ¡No duele! ¡Basura! ¡No duele! ¡Mierda! ¡No duele! ¡Cerdo asqueroso! ¡Escarabajo! ¡Cabrón! No duele! ooo